Yo no pido una venganza Quiero tu comida que siempre me alimenta No pido tu confianza si sé que no la gano No quiero tus sermones, no quiero ni un regalo Yo no te pido nada más Que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo No te veo Yo no pido una avalancha Borré las heridas No pido tu regreso No pido tu partida Ni una luna, ni una estrella Que alumbre mi camino Yo no te pido nada Yo no te pido nada Yo no pido una guerrilla Que libere mis sueños No quiero dictaduras Para borrar aquello Si soñar es lo más bello No pido tus canciones Ni tampoco tus versos Yo no te pido nada Jamás que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo No te veo Y aunque espero Y es difícil Sé que nada es imposible Para empezar Tanto tiempo Sin tu abrazo Y en tu corazón Y en tu corazón Hay llanto Escúchame Más que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo No te veo Más que una risa, una caricia a tiempo Papá que ya estoy viejo y al verme en el espejo Te estoy viendo Con Diego Hacía tiempo que uno escuchaba Que linda canción No te pido nada Preciosa canción Más buena música Me voy con Curopa Me voy con Curopa Entonces a la pastilla Para charlar con Diego Curopatua 10 años de canciones ¿Qué dice Diego? Bien, un placer recibirte Un placer es mío por estar acá Bueno Yo lo decía recién Parece mentira que ya hayan pasado 10 años La idea es un poco partir de ese disco Claro La idea surgió justamente porque En agosto del 2007 Bueno, salió por el sello bizarro El disco Ike Irán De la banda Curopaicía Me acordé de eso y dije ¿Por qué no festejar? Esos 10 años, digamos De alguna manera de trayectoria Pero fundamentalmente de la salida de ese disco Claro Igual el espectáculo no es solo quedarse Digamos con ese recuerdo del pasado Sino es hacer temas nuevos Bueno, que está el disco Herencia Más recientemente editado Que es un precioso disco Exacto Y bueno, esa mixtura va a ser bienvenida Esa mixtura ahí va Exactamente Recorrer un poco todas las etapas Y todos los estilos, digamos Y volviste a convocar a los viejos integrantes De Curopaicía también Exactamente En una parte del espectáculo Van a estar los viejos integrantes Ahí va de Curopaicía Y bueno De alguna manera también colaborando Con lo que es la banda Que me acompaña hace mucho tiempo Bueno, es una buena celebración sin duda ¿Habrá lugar para algún estreno? Sí, claro Sí, sí, sí Vamos a hacer algunos estrenos Digamos Pensando ya en Bueno, en un próximo disco Se viene Claro, es que el espectáculo es eso O sea, un poco Perfecto Temas de Curopaicía Temas de herencia Temas de De lo que hicimos con Rubén Olivero en su momento Uy, sí, claro Está el trabajo con Rubén Y bueno Va a estar invitado, imagino Que va a estar invitado Rubén también Claro Sí, sí Bueno, va a ser una fiesta Sin duda Una celebración de muy buena música Con grandes discos Y grandes canciones Repasados Nada más y nada menos Que por su autor Así que ya lo saben Curopa El próximo miércoles 11 A 10 años de la edición de Ike de Irán ¿Tenemos una canción más? Una canción más Que es un poema de Benedetti en realidad Vamos arriba entonces Diego Curopa Todo va en vivo En Buendío Uruguay Yo fulano de mí Llevo conmigo Tu rostro en cada suerte de mi historia Tu cuerpo de mengana es una gloria Y por eso al soñar sueño contigo Luego si el sueño acaba te persigo Soñándote despierto es una noria Que rodea tu eco en mi memoria Y te cuenta esos sueños que te digo Así Sin intenciones misteriosas Voy a elegir de buena gana De mi jardín Solo tus rosas De las altas ventanas Tu ventana De los signos del mar Tu mar de cosas Y Del amor Tu amor Me engana Yo fulano de mí Llevo conmigo Tu rostro en cada suerte de mi historia Tu cuerpo de mengana es una gloria Y por eso al soñar sueño contigo Luego si el sueño acaba te persigo Soñándote despierto es una noria Que rodea tu eco en mi memoria Y te cuenta esos sueños que te digo Así Sin intenciones misteriosas Voy a elegir de buena gana De mi jardín Solo tus rosas De mi jardín Solo tus rosas Y Del amor Tu amor me engana Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video